...se iniciará el sumario por un funcionario que disparó en una de sus piernas a un sujeto detenido que intentó escapar. El hombre está recuperándose en la unidad de cuidados intensivos. A las 9 de la mañana comenzó a realizarse el censo a nivel nacional. En Magallanes, 261 censistas realizarán la encuesta en tres meses. Más de 24 transportistas participaron de la fiscalización de los buses escolares. En la instancia, tiene como objetivo incentivar la contratación de estos servicios. Más de 40 expositores son parte de la expogama que se está realizando en los ganaderos. La feria será hasta mañana con un costo de la entrada de 3.000 pesos. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos iniciando esta edición de día sábado, sábado 9 de marzo. Ya se nos está escapando y está avanzando bastante rápido el mes de marzo. Comencemos con las informaciones. Esto corresponde a una noticia policial. Esto que un hombre que había sido capturado por carabineros fue herido en una de sus piernas. Se encuentra en la UCI y desde carabineros van a iniciar un sumario investigativo para establecer las responsabilidades. Revisemos al siguiente informe. Una dramática situación se vivió afuera del zar Damianovich cuando carabineros valió a un hombre de 31 años a las afueras del recinto de salud, ya que el sujeto había sido detenido e intentaba escapar. El día de ayer, en horas de la madrugada, personal de carabineros hace uso de su arma de servicio, pidiendo a un detenido que estaba detenido por una orden vigente, porte de arma blanca y por tener una orden de arresto nocturno. Ya posteriormente ocurrido esto, de hecho, se daba cuenta de forma inmediata al Ministerio Público, quien dispone que la investigación sea realizada por personal de investigaciones de Chile. El sujeto que fue baleado fue trasladado al Hospital Clínico de Magallanes por sus lesiones. Y si bien arriesgaba a perder la extremidad, finalmente los médicos lograron salvarla y actualmente se encuentra en la UCI en recuperación. Por su parte, el carabinero que disparó continúa trabajando en su respectiva unidad. La parte administrativa, el mando de la Prefectura Magallanes, dispuso un sumario administrativo para poder establecer los hechos, ¿no es cierto?, y poder establecer también y determinar las responsabilidades administrativas y procedidas. Él se encuentra ejerciendo, ¿no es cierto?, está con servicio en su unidad, en espera de lo que se resuelva, ¿no es cierto?, en la parte judicial y en la parte también administrativa. Desde la Policía de Investigaciones aseguraron que ya se encuentran realizando las diligencias investigativas, con personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística Regional, cuyos antecedentes recabados fueron entregados al Ministerio Público. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, comenzó a realizarse el Censo 2024. Van a estar golpeando la puerta, una a una, acá en la región de Magallanes. Realicemos la siguiente nota. A casi siete años del último censo, durante este sábado 9 de marzo, los censistas volvieron a aparecer. Pero esta vez, no como voluntarios, sino que como personas contratadas para comenzar a realizar el Censo 2024, que durará tres meses. Llegó el día, estábamos esperándolo. Hoy, 9 de marzo, este sábado, estamos empezando el despliegue territorial. El Censo de Poblaciones es el operativo estadístico más importante que hace un país. Tenemos que llegar a todas las viviendas, a todos los sectores. Así que, hoy día estamos dando el comienzo. Acá, no solamente es el saber la población de nuestro país, el cuánto somos, sino las viviendas, las características de estas. Se levanta la información que es fundamental para la elaboración de las políticas públicas y, por tanto, la importancia de este proceso trasciende largamente un periodo de gobierno. Y, por lo mismo, nuestro llamado a todos y todas es a colaborar, a atender. No es necesario que ingrese la vivienda. Eso es voluntario. En esta primera jornada, costó que algunas personas abrieran sus puertas o falló en ocasiones la conectividad con el GPS. A pesar de esto, el estudio estadístico se seguirá realizando, contando en la región, con 261 censistas, de los cuales 177 estarán en Punta Arenas. Este es un censo que va a durar tres meses, doce semanas, que comienza hoy y se va a extender hasta los primeros días de junio. Que nosotros vamos a funcionar con personal contratado. Ya no podemos tener voluntarios porque son tres meses continuos que vamos a estar trabajando allí. Ahí están un poco los censistas con la indumentaria, que vamos a usar un dispositivo móvil, un smartphone, donde vamos a levantar la información. Y buscamos al residente habitual, las personas que han recibido los últimos doce meses la vivienda. Esas son algunas de las innovaciones importantes de relevar de este proceso. Con chaqueta, yogui, mochila e identificación, de esta forma se podrá saber quiénes son los censistas, quienes también le harán 50 preguntas. En ningún caso, los censistas consultarán información personal como datos bancarios. Estamos ahí haciendo algunas coordinaciones conjuntas de vecinos para avisarles cuándo vamos a estar. Y en la página www.censo2024.cl hay un link que se llama dónde está el censo. Entonces las personas pueden averiguar, ingresar a la comuna donde pertenecen y ahí verificar está el mapa identificado con colores donde vamos a estar presentes. Si es que van a su vivienda y no hay nadie, los censistas le dejarán un código QR para que complete los datos requeridos. Aunque de negarse a participar del censo, usted podrá arriesgar a pagar multas que van desde los 11.000 pesos a los 235.000 pesos. Eso es súper en serio, pero me acordé de eso. Cuando fue el censo del año 2012 que habían hecho un sketch también de las 42 preguntas. En esta oportunidad son 50 preguntas las que se van a realizar. Pasando a otra información, 24 son los buses fiscalizados que esta mañana pasaron la prueba en una fiscalización que realizó el Ministerio de Transportes en conjunto también con la Primera Comisaría de Carabineros y la Unidad de la CIAT. Desde temprano en la mañana comenzaron a llegar transportistas escolares junto a sus buses a la calle Plaza Muñoz Gamero. Esto con el objetivo de que sus vehículos fueran fiscalizados por personal del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y por carabineros. El parque de transporte escolar es bastante amplio y va variando también año a año. Van entrando y saliendo vehículos. En esta fiscalización masiva que hacemos todos los años, en esta versión de este año llegaron 24, lo último que alcanzo a contar y creo que llegaron algunos más a último minuto. Una fiscalización que tiene como objetivo incentivar el uso de transporte escolar para disminuir el parking vehicular. Lo importante de esta fiscalización masiva no es cubrir el 100%, sino en volumen, en conjunto con los gremios, crear un impacto que además llame la atención de la ciudadanía, que sepa que este servicio existe, que está regulado, por supuesto, debidamente que los vehículos cumplen con la normativa, que dan seguridad y también que al existir como son un factor de descongestión en las vías públicas. Un vehículo de transporte escolar que lleva 14, por ejemplo, 18 estudiantes, nosotros lo consideramos como 14, 18 vehículos menos. Fiscalización valorada por los transportistas que recibieron un sello. Justamente estamos con mi bus, y sí, el sello está todo al día, renastre, todo lo que corresponde al transporte escolar. La fiscalización más que nada yo creo que es para que la gente entienda y sepa que los buses que están fiscalizados son los que realmente cumplen con todas las normas del transporte escolar. En este caso, la licencia que tienen sus extintores, la capacidad de niños en los buses que corresponden con cinturones de seguridad. Afortunadamente, todos los buses fiscalizados tenían todo en correcto orden para su labor transportista. Ahí se tuvieron que correr unas cuadras más hacia el norte, porque esto lo venían realizando en los años anteriores en el Parque María de Betis, Parque María de Betis que está siendo intervenido por estos días. Pasamos a otra información. Desde Santiago, el Partido Radical confirmó que el gobernador de Magallanes, Jorge Flíez, iría por la reelección en el mismo puesto de gobernador regional. El Consejo General del Partido Radical resolvió de manera unánime concurrir a las próximas elecciones de alcaldes en un pacto electoral único que incluye a los partidos del oficialismo más la democracia cristiana. En ese mismo sentido, resolvieron optar por una lista propia de concejales, lo que impondrá la inscripción de más de 2.000 candidaturas de militantes radicales e independientes que concurrirán con el apoyo del partido en todas las comunas del país. En el marco de las definiciones, también se presentaron las primeras nominaciones a los distintos cargos que se disputarán en las próximas elecciones, destacando la proclamación de la reelección del actual gobernador de Magallanes, Jorge Flíez. Queremos una alianza de gobierno más la democracia cristiana como propuesta para firmar pactos electorales. En gobernadores regionales destacamos las postulaciones de Marcela Hernando, de Jorge Flíez, de Nofal Abut, tanto en la región de Antofagasta como en Punta Arenas, en Magallanes y en Los Lagos, respectivamente. Esta decisión se toma en medio de discusiones y negociaciones de los partidos de la alianza de gobierno de cara a la inscripción de pactos y candidaturas a los comicios de octubre próximo. Ahí está esta proclamación del gobernador Jorge Flíez en este año, que también va a ser eleccionario, como ya ha venido haciendo costumbre. La música lo indica, 21 horas con 36 minutos, y al regreso les voy a contar acerca de la Expo Gama, lo que se ha estado realizando en Los Ganaderos. Lo cuento a la vuelta. Vamos y volvemos. Viajas de vacaciones? Prepara todo en Sánchez y Sánchez. Desde tu maleta hasta el último detalle. Encuentra el traje de baño perfecto para cada integrante de la familia. Toallas Canon, sandalias, boleras de baño para los niños y cientos de productos para disfrutar de la temporada más esperada del año. Por tu look no te preocupes, que nosotros tenemos todo para simplificar tu viaje. Vestidos, shorts, tapados, esteritos y muchos outfits más. Tus favoritos para gozar estas vacaciones las encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Sánchez y Sánchez. ¿Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingenz A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Domingo 31 de marzo, a partir de las 18.30 horas, en Parques Cruz de Frogward y Punta Arenas, celebramos la Ceremonia de la Luz. Un especial homenaje que inicia con la liturgia de Pascua de Resurrección, para luego emocionarnos con el encendido de antorchas y la proyección de fotografías y mensajes. Habrá servicio gratuito y continuo de buses saliendo desde la Avenida Bulles con Carrera, a partir de las 17.30 horas. Envíenos su saludo a ceremonia.cruzdefraward.cl o entréguelo en nuestras oficinas antes del 20 de marzo. Los invitamos. Ceremonia de la Luz en Parques Cruz de Frogward y Punta Arenas, Domingo 31 de marzo, a las 18.30 horas. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación. Nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Ya está disponible el pago para permisos de circulación 2024. Acércate a nuestros centros de pago ubicados en el módulo central de Zona Austral, que atenderán de lunes a viernes de 9 a 13 horas. O si prefieres, de una manera más rápida y más fácil, puedes realizar tu pago en www.puntarenas.cl o nuestra aplicación App Arenas. Recuerda que para el pago online, debes tener el seguro obligatorio, la revisión técnica y además, haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna al año anterior. Punta Arenas, Ciudad Antártica. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión Abierta. 11.1-11.2. Televisión Abierta Digital. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV Online. El Telón. Y www.itvpatagonia.cl Y TV Patagonia. El canal de Todo Magallanes. Continuamos con la entrega de noticias de ITV Noticias, edición central. Contra el viento, contra la lluvia, se realizó de todas maneras la Expo Gama, esto en las dependencias de El Arriero. Como es tradicional, los expositores llegaron hacia el punto antes que se han mencionado. Con muestra ovina, asado al palo y múltiples empresas expositoras, de esta forma se está llevando a cabo la 71ª versión de la Expo Gama en Punta Arenas. Nosotros partimos el día de ayer, ya con la competencia ovina, además de tener diversas actividades, porque esta es una actividad que nosotros abrimos a la comunidad. El día de hoy seguimos con la competencia. Tenemos más de 40 expositores de distintas y varias empresas. En el salón empresarial, bueno, hay empresas de cerveza, artesanía, productos hortícolas, también está el club de tiro Las Cumbres, la armería El Pionero. Si bien la lluvia y el viento no han acompañado en esta versión de la Expo Gama, el público igualmente se ha acercado a la feria y a los expositores. Tenemos un tótem donde mostramos la planta demostrativa Aruoni, donde se ve el proceso de cómo se fabrica el combustible, y estamos entregando la información a la gente que viene a visitar, y tener un contacto, interactuar más con los ganaderos. Nosotros estamos en una presentación acá en Azocama con un módulo habitacional que está enfocado, ¿cierto?, en la presentación y ambientación de cómo una persona podría vivir tranquilamente y cómodamente con toda la implementación que nosotros tenemos en este momento en el módulo. Hemos tenido un flujo de gente, digamos, un poco, digamos, no tan frecuente, producto de la clemencia desde el tiempo. Una versión de Expo Gama en donde, como siempre, uno de los grandes protagonistas son las ovejas, que en competencia tuvo a la 18 como una de las grandes ganadoras. La 18 fue la gran campeona de la categoría, Borrega criada a Galpón un año. Esta, bueno, les comentamos que es la exposición número del 2024, una muy buena Borrega. ¿Qué le parece cómo ha sido esta versión también? Muy buena, muy buena. Incentivando siempre a los ganaderos a involucrarse en este tema, la competencia de venir a mostrar sus animales, las cabañas. La invitación está abierta para toda la familia para asistir a la Expo Gama, que estará hasta este domingo de 9 de la mañana a las 9 de la noche. Con un costo de 3.000 pesos de entrada general, adultos mayores pagarán 1.000 pesos y menores de 12 años no pagan entrada. Y hay un plantel ganador que es el plantel Tehuel-Aike, que ya viene tradicionalmente llevándose la Expo Gama. Pasamos a otra información. Rachas de 112 kilómetros por hora se produjeron acá en la ciudad de Punta Arenas. Son los fuertes vientos que llegaron a nuestra ciudad que están durante este sábado. Tanto así que se cayeron ramas de algunos árboles del centro de la ciudad y cayeron también algunos elementos también en la calle. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Este sábado se hizo presente el viento, que desde temprano se levantó en Punta Arenas, tanto así que desde el Servicio Meteorológico de la Armada se registraron rachas de viento de hasta 112 kilómetros por hora, que provocaron la caída de grandes ramas de árboles de la ciudad. Durante la mañana, debido a los fuertes vientos que se generaron, se produjeron tres fallas estructurales en árboles de las distintas partes de la ciudad, en los cuales hoy, como pueden ver a mis espaldas, se generó una falla estructural en dos fustes de un ciprés, de un cuprés o un macrocarpa, ubicado en Avenida Colón, esquina O'Higgins, de los cuales Áreas Verde hoy se encuentra despejando la vía y esperamos poder retirar las ramas durante el día lunes. Afortunadamente la caída de las ramas no dejó lesionados. No se generó ningún accidente en este caso debido al desprendimiento, así que solamente ahora estamos despejando la vía para el transcurso de los transeúntes. Se espera que para la noche disminuya el viento, estando entre los 27 a los 37 kilómetros por hora, con rachas de hasta 55 kilómetros por hora. Ponga atención a estas cifras. Una de cada dos mujeres ha vivido alguna clase de violencia en contexto de violencia intrafamiliar con la pareja. Estas son cifras entregadas por la Universidad de Magallanes. Esto porque hoy se realizó una charla para abordar la violencia de la mujer denominada Más Unidas que Nunca. Más Unidas que Nunca es el nombre de la Jornada de Bienestar Mujeres e Igualdad, en el cual se abordó la violencia de género en contra de las mujeres bajo el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer. Hemos organizado una jornada de bienestar y de igualdad hacia las mujeres, enfocado en nuestra gente, en nuestras personas que participan de la Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes, y para ello hemos tenido el apoyo de la Unidad de Género de la Universidad de Magallanes, a cargo de Cintia Orellana, que nos ha estado apoyando, y hoy día tocamos la temática de violencia contra la mujer, de poder reconocer los tipos de violencia y cómo podemos salir de ello, y cómo podemos dar una mano a una compañera que lo necesite. Una jornada en la cual se compartieron experiencias y se realizaron actividades lúdicas, en donde el foco fue la prevención de la violencia contra la mujer. El último estudio se hizo justamente desde la Universidad de Magallanes. Es un poco más alta la tasa de víctimas de violencia en la región de Magallanes que en el resto del país. Acá es una de dos mujeres, incluso en una de las comunidades a las cuales se llegó, de las provincias, como es en el caso de Cabo de Horno, una de dos mujeres declaró el haber vivido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica, en contexto justamente de pareja. Entonces las cifras son alarmantes. Importante instancia para abordar la violencia dentro del mes de la mujer. Conmoción por el repentino fallecimiento de Pedro Huichapani, destacado locutor y también gestor cultural. La repentina partida de Pedro Huichapani Miranda, reconocido locutor radial y gestor cultural, ha sumido a la comunidad magallánica en un profundo pesar. Este reconocido locutor y gestor cultural dejó una huella imborrable en la historia de la radiofonía de la región. Huichapani era conocido por su distintiva voz, que resonaba a través de las ondas radiofónicas y conquistaba a quienes tenían el placer de escucharlo en espacios musicales y culturales que fueron de su impronta. Fue miembro fundador del colectivo Acción Cultural, participante activo de los festivales estudiantiles. También le gustaba enseñar el oficio de locutor a escolares de diferentes establecimientos educacionales. Locutor de radios como Polar, Camelot, Nuevo Mundo y Presidente Ibañez, donde actualmente conducía el programa de música El Último Tren a Casa. Su velatorio se está realizando en la Junta de Vecinos Número 40, en calle Floridor González, Número 0538, Población 21 de Mayo. Sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando el Último Tren a Casa, este encuentro diario, al concluir la jornada a través de todas las frecuencias de Radio Presidente Ibañez. Ahí está, las condolencias a su familia y amigos. La música lo indica, vamos a la siguiente pausa comercial y al comentario religioso a la vuelta. Chico que da alegría este verano con Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones vive la magia del aire libre acampando, haciendo trekking o un espectacular picnic en familia, compartiendo momentos inolvidables en familia. Aventúrate a descubrir paisajes impresionantes y vistas panorámicas. Sé el mejor guía en tus travesías y asegura momentos llenos de emoción. Sumérgete en la diversión con todos los accesorios que volverán el agua a tu mejor amiga. Este verano, haz que cada día cuenta con Sánchez y Sánchez. Somos Magallánico. Neumáticos San Jorge se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bullle 01-350, teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Únete a la celebración del Mes del Maestro en Crosur. Del 1 al 31 de marzo, descubre increíbles descuentos en productos seleccionados en nuestra casa matriz de Tres Puentes y en todos los locales Crosur. Además, cada semana te esperan descuentos adicionales. Visiten o si haz realidad tu proyecto inmobiliario con las mejores marcas y los precios más convenientes. ¡Celebra junto a Crosur durante todo marzo! Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Granjas de la Sierra. ¡Gracias por ver! Si prefieres, de una manera más rápida y más fácil, puedes realizar tu pago en www.puntarenas.cl o nuestra aplicación App Arenas. Recuerda que para el pago online debes tener el seguro obligatorio, la revisión técnica y además haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna leño anterior. Punta Arenas, Ciudad Antártica. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl. Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a mergas. Infórmate en nuestros medios digitales. Vamos a ver con este informativo de día sábado y hoy día el comentario religioso. ¿Cómo le va? Muy buenas noches ya. Yo le explico la corbata. Habíamos quedado de acuerdo que no íbamos a poner la morada, pero hoy día yo apliqué azul. Es por lo largo de mañana a domingo. Puede ser, puede ser. Pero ya prontamente se va a cambiar a roja, ya que termina ya después la cuaresma. También, también, por supuesto. Un gusto saludarte, Cristian. Muy buenas noches, amables televidentes, estimadas amigas, amigos, hermanas y hermanos en Cristo. Paz y bien para cada uno de ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimadas amigas, estimados amigos. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús se encuentra con un fariseo llamado Nicodemo. Y este es quien busca a Jesús. Ahora bien, Nicodemo pueden ser todas aquellas personas que buscan de corazón a Jesús y llegan a encontrarlo. Estamos tan acostumbrados, amigas y amigos, a vivir estresados, a presumir de fe y de amor, que no caemos en la cuenta que la mayoría de las veces lo que hacemos es una rutina, porque creer en Jesús es poner nuestra mirada en Él, en los momentos buenos, pero también en los difíciles y duros. Jesús continuamente nos manda señales de amor, de vida y de esperanza. Dios no envió a su Hijo para juzgarnos, dice el Evangelio, sino para salvarnos. Y nos pide que vivamos en la luz, es decir, en la claridad, lejos de la oscuridad. ¿Cuántas veces nos consideramos luz y no nos damos cuenta que realmente somos oscuridad? Solo percibimos lo negativo, los fallos de los demás. Y eso nos pasa porque vivimos en las tinieblas que no nos dejan ver más allá de nuestra propia existencia. Fijémonos, digo, que creer es sencillo, pero a la vez complicado. Dios, reitero, no envió a su Hijo para juzgarnos, sino para que sea el faro que nos guía. No juzguemos, no condenemos, tratemos de ser buenas personas, ser luz que irradia alegría, empatía, acogida, cercanía y sobre todo amor. Esperemos que el Evangelio de hoy nos haga reflexionar también en este tiempo de cuaresma. Amigas, amigos, una noticia también cercana para que podamos compartirla. Porque en la diócesis nos ha llegado una nueva presencia religiosa aquí en Magallanes. Son las hermanas misioneras siervas del Divino Espíritu. Son cinco hermanas que llegaron y que van a ser presentadas mañana domingo a las 12.15 horas en la Eucaristía de la Catedral. Serán presentadas por Monseñor Óscar Blanco Martínez, nuestro obispo diosesano. La invitación para que ustedes también las conozcan, compartan también esos momentos de oración y puedan también ya conocerla y hacerla participar en otros encuentros posteriores. Estimadas amigas, estimados amigos, gracias por su atención. Si Dios permite, nos encontramos el próximo sábado aquí en el Canal de Todos para entregar el Evangelio, que también es la buena noticia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, Héctor. Y nos vamos con la palabra que acaba de decir con estas nuevas cinco hermanas que llegan también acá a la región de Magallanes. Así es. Muy bien. Gracias. Que tengan buenas noches. Y nosotros continuamos al regreso. Vamos ya con el cierre de este informativo. ¡Gracias! 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 Para gozar estas vacaciones las encuentras en Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! ¡Gadánicos! ¡Gadánicos! Con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumático San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. En Parque Cruz de Frogward estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial. Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos. Con una arquitectura y diseño innovador de fácil acceso y estacionamiento. Rodeado de un paisajismo con especies patagónicas de flores, árboles y arbustos. Y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial en Parque Cruz de Frogward. Ya está disponible el pago para permisos de circulación 2024. Acercate a nuestros centros de pago ubicados en el módulo central de zona austral. Que atenderán de lunes a viernes de 9 a 13 horas. O si prefieres, de una manera más rápida y más fácil. Puedes realizar tu pago en www.puntarenas.cl o nuestra aplicación App Arenas. Recuerda que para el pago online debes tener el seguro obligatorio. La revisión técnica y además haber pagado el permiso de circulación en nuestra comuna el año anterior. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. Regresamos para el cierre de las noticias de esta jornada. Hace 3 minutos que ya estamos autorizados para dar programación para mayores de 18 años. Esto a partir de las 10 de la noche. Quédense en sintonía porque ahora terminando ITV Noticias Edición Central. Comienza ITV Tiempo con Viviana Vargas. Y posteriormente Tiempo de Nostalgia con Víctor Lowe o Yersul. Así que quédense en sintonía y nos vamos con la imagen del día. La imagen del día es el día 1, el día 1 del censo. Esto no comenzó el día de hoy. Ya viene de antes un proceso que se estaba realizando. Pero ya formalmente la encuesta se está comenzando a realizar a partir de esta jornada. Hace 7 años que se realizó el último censo. Durante el sábado 9 de marzo de esta jornada los censistas volvieron a aparecer. Pero esta vez no como voluntarios sino como personas contratadas para comenzar a realizar el censo 2024 que durará 3 meses. Recordar que los censos se realizaron en el año 2012 y el año 2017. Un censo acotado por unos problemas que hubo con el año 2012. En esta primera jornada costó que algunas personas abrieran su puerta y también falló la conectividad en algunos GPS. A partir del estudio estadístico se seguirá realizando el conteo de la región con 261 censistas. De los cuales 117 estarán en Punta Arenas. Así que nos quedamos con esa imagen. El censo que va a ser una imagen recurrente por estos días y por los próximos 3 meses. Nos vemos. Que tenga una muy buena noche. Y servicios funerarios proteger presentaron ITV Noticias Central. ¡Gracias! ¡Gracias!